Bienvenido a mi canal, yo soy Modesto y hoy una vez más os traigo un nuevo análisis de un portátil en este caso del fabricante Lenovo, concretamente el modelo Flex 5 de 14 pulgadas entonces vamos a empezar a explicar un poco la construcción del portátil que es totalmente en plástico hay un submodelo que tiene tapa de la pantalla en metal, en aluminio, pero en este caso es todo plástico tema de huella, pues se nota con la contraluz, ahí lo veréis en el vídeo, como se ve en algunas huellas pero bueno, tenemos la parte trasera con la railla de refrigeración, que no son las únicas una pata larga de goma, patas individuales en la esquina y en conexiones tenemos dos puertos USB 3.1, lector de tarjeta SD, botón Power si nos vamos al otro lateral, tenemos conexión de alimentación, puerto HDMI, puerto USB tipo C con función DisplayPort, no tiene función carga, tiene también ya de auriculares y LED de encendido este portátil, por defecto viene de que si lo abro, se enciende de forma automática eso se puede deshabitar entrando en el avión y desactivar un ocio, aunque yo todavía no lo he hecho también voy a enseñar el adaptador de corriente, para que veáis como es y el modelo espero que se vea ahí en el vídeo, por si se os rompe podéis comprar el mismo modelo la cabeza este modelo me ha venido con esta cabeza de que no me entra en los enchufe redondos lo tiene que conectar a un enchufe alargado y vamos, lo voy a devolver por eso, porque no lo puedo enchufar de forma normal y no se lo voy a vender a mi cliente así, porque os recuerdo que estos portátil son portátil que me encarga mis clientes a comprar, para preparárselo y entregárselo bueno, volviendo al portátil, lo vamos a encender veis que el teclado se enciende, es un teclado retroiluminado el especial de esta gama de Lenovo, es que es 2 en 1 la pantalla se gira 360 grados, y la pantalla por supuesto es táctil vale, vamos a tomar distintas formas, el teclado haría de base vale, y fijaos también que tiene ahí otra rejilla por donde respira el portátil vamos a continuar con la explicación tenemos altavoces en la parte lateral del teclado, que a mi es una ubicación que me gusta mucho para que me dé el sonido de cara tiene un teclado clásico, que no tenemos teclado numérico porque no hay espacio una tecla intro en forma de L que a mi me gusta quizás las flechas de arriba y abajo, el cursor de abajo o arriba son algo pequeñas pero no hay más espacio, el problema es el espacio y la profundidad de las teclas y el efecto almohadilla está bastante bien porque no tiene demasiado recorrido, pero como empieza muy desde arriba da la sensación de que tuviese mayor profundidad y esa profundidad es bastante cómoda así que es un teclado, como siempre el nuevo, bastante cómodo de trabajar y que a mi me gusta mucho ¿cómo encendemos la retrominación del teclado? pues con la tecla FN y barra espacio le damos una vez, se enciende con una intensidad y si damos una segunda vez, una segunda intensidad mayor y si damos una tercera vez, se apaga la retrominación luego tenemos un touchpad de forma rectangular que yo había leído de que había alguna zona de que no respondía igual que otra la parte de arriba digamos está más dura y la parte inferior tiene mayor profundidad pero se ve un touchpad fuertecito y que a mi me ha respondido muy bien a todos los gestos y vamos, ahora lo veréis solamente con el manejo de página web y tenemos aquí un lector de huellas dastilares que solo funciona cuando esté el portátil conectado a internet por eso cuando añadamos la huella nos va a pedir un segundo método de autentificación sea contraseña, patrón, pin pero en caso de no poder usar esto de huella poder desbloquear el equipo con ese parámetro vamos por ejemplo a entrar en alguna página web esta de deporte para que veáis que esto funciona bien el touchpad luego el zoom también bien bueno, ahí tiene un montón de gestos para trabajar de forma cómoda vamos, os voy a explicar el tema de la pantalla fijaros que es gordito ¿vale? esto es muy típico fijaros el grosso del portátil pero es normal otra reilla de respiración bueno, pero no, que es la que antes hemos visto el portátil es gordito pesa 1,65 kg pero es normal que la pantalla sea más gruesa porque hace un panel táctil lleva un componente más y luego lleva un cristal en la pantalla esta pantalla es de tipo brillo que esto está muy bien para ver el condido multimedia y trabajar con fotografía pero para trabajar con filmática ver pain away pues es molesto porque refleja la luz entonces yo me gustan más los portátiles con portátiles mate pero versiones táctiles son todas de tipo brillo eso debe tener en consideración es un panel de 14 pulgadas con tecnería IPS con 250 nits con una relación de contraste de 1 a 1080 con un número de contraste bastante alto que está muy bien y luego el espectro de color que puede representar del espectro NTSC es del 45% y del espectro SRGB del 50% yo había leído que una de las críticas de este modelo era la pantalla que le faltaba calidad viveza y tal yo hasta que lo he comprado con mi Asus ZenBook que tiene 72% de NTSC me ha resultado una pantalla buena vale que son 250 nits y ante cierto aumento de luz se quedan algo justo o corto pero me ha recordado mucho a la pantalla del Lenovo IdeaPad 530 que tuve que es una pantalla que me gustó que se vio a los colores con mucho contraste aunque le faltaba viveza que yo lo que notaba por ejemplo en los verdes de la naturaleza pues se ve un verde monte más que un verde vivo entonces eso pero hasta que no lo comparé me pareció una pantalla buena y más leyendo después de haber leído los comentarios y opiniones de otras personas pueden que estén equivocados también comprándolos he visto que la pantalla da un tono amarillento los blancos se ven un poco marroncillos un poco amarillentos bueno podéis tener algún problema os voy a enseñar un vídeo en Youtube para que veáis la calidad demo natura por ejemplo este vamos a dar el brillo al máximo desactivo el sonido para evitar problemas con el copyright el oro se ve bien quizás eso al rojo le falta más de esa más naturalidad entonces como uno puede representar muchos colores al tener mucho contraste puede dar esa sensación de imagen contrastada más oscura y los angles visión siendo panel IPS pues estáis viendo de que se defiende bastante bien el problema es los reflejos entonces puede ser un problema dependiendo de que trabajo vamos a salirnos y vamos a buscar ahora el tema de la música tiene son dos altavoces de dos vatios que se escucha bien no distorsiona apenas pero comparado con el Asus Sembu que tiene Hammond Cardone también por dos vatios pues me gusta más el de mi Asus pero el de este portátil yo creo que es suficiente para ver películas y series en una habitación vamos a darle por ejemplo a esta al máximo como veis no distorsiona apenas no es tampoco la música es más adecuada pero puedo decir que está bien el sonido es un punto positivo os voy a enseñar la característica que es un portátil con un i5 de décima negación y de los 8 GB de RAM solo tiene disponible para el sistema 7,76 GB lo demás lo uso en la tarjeta integrada gráfica vamos a ver los componentes para ir explicando un poco como siempre hago vamos a ver si me voy a decir que este es el programa que yo uso para ver los componentes hardware info ahí está el i5 1035 g1 el g1 significa la potencia de la gráfica integrada está la g1 la g4 y la g7 entonces diríamos que serían las más básicas 4 núcleos 8 hilos que para la mayoría de las cosas cotidianas y todo eso es un procesador suficientemente holgado en potencia la memoria la memoria debe tener en consideración que son 8 GB y que están soldados no vienen con capacidad de ampliación entonces debemos asegurarnos de lo que necesitamos son 8 o 16 GB para ir a por un modelo u otro velocidad de la memoria pone 1600 pero aquí hay que multiplicarlo por 2 es hasta 1200 MHz que está muy bien esa velocidad la tercera gráfica como he dicho que es la la Intel la Graphi 920 que esto para ¿cómo van los juegos? pues buscar en YouTube el nombre del juego más Intel Graphi 920 o por ejemplo Fortnite Intel i5 1035 también podéis buscar por el procesador entonces así veréis que tal va el juego siempre os enseño el panel que montan los portátiles porque en caso de que se os rompa sepáis que modelo a que compras en este caso es el fabricante LG de Confili que es el modelo LP 14 0 W FA guión SP MB lo tenéis aquí por si lo necesitáis ¿vale? la unidad disco duro trae 512 gigas de disco duro perdón 256 que ya con tanto por aquí me lío y que da estos datos estoy acostumbrado a darle al teclado pero en verdad podía yo jugar con el dedo os recuerdo archivo pequeño archivo mediano archivo grande y otro archivo grande uno de forma continua y otro aleatoria nuevamente aquí son 30 y 100 esto que da un poquito más lo normal aquí en los medianos debería dar unos 400 da un poquito más de la media archivo grande de forma aleatoria que esto está bien da nuevamente unos 900 ahí estamos más o menos y aquí donde peca es quizás en la escritura debería dar 1000 o más de 1000 se queda en 812 pero en lectura está bastante bien en la audionada en la talleta wifi que trae es del wifi AC el chip de inter el 9560 que vamos que va bastante bien tiene bluetooth 5.0 y que nos va a permitir conectarnos de forma bastante eficiente a la red de wifi luego nos vamos al apartado de la batería que tiene una capacidad de 52 vatihora que esto en uso normal en este portátil puede dar 6 horas 5 horas y media 6 siempre recuerdo que esto depende de si la batería se ha degradado si usamos el brillo al máximo si usamos mucho wifi mucho sonido el teclar rotuminado también consume más de lo que creemos todo depende como un coche si le pisas más o le pisas menos pues esto igual vamos a ver también la webcam que es de 720p que creo que es de 1 megapixel y así me veis a mi ahí estoy yo se ve un poco amarillento como he dicho es por el por el panel porque después he conectado el portátil a mi monitor por HDMI y ya lo he visto el color mejor más vivo pero aquí se ve que amarillento marrón vale pero bueno una webcam para videollamadas reunión online suficiente mejor que la normal que monta Lenovo de 0.3 megapixel y bueno también tiene aquí una bisagra para tema de la privacidad a ver si puedo ahí está cierro la webcam o la hago vale cerramos vale y ahora ya os voy a hacer un resumen de lo que pienso de este modelo bueno pues resumiendo que me parece a mi este portátil es recomendable y para que es recomendable pues un portátil 2 en 1 como este con pantallas táctil que la pantalla táctil funciona correctamente las pulsaciones y todo eso me ha parecido que funciona correctamente pues es para alguien que quiera tener tablet y portátil en vez de tener dos dispositivos pues tener todo en uno y yo creo que puede estar contento con él que incluso si tenemos un pen que algún modelo lo trae incluido pero en este caso no lo traía pues es un portátil recomendable porque caída de precios yo creo que está bien este precio normal creo que son 650-700 euros más o menos incluso ya depende la especificación puede ser más alto es un portátil que me ha gustado porque se le ve fuerte aunque sea todo plástico se le ve fuerte el teclado me ha gustado como siempre el enojo porque la esponja al presionar la tecla la suavidad con la que se presiona y se ve un teclado fuerte no se hunde en la parte central que es una prueba que siempre hago el touchpad funciona correctamente me gusta siempre en todas partes que tenga el teclado retroiluminado porque puede ser muy útil la pantalla de leer todos los comentarios negativos joder por caer de precios está en su rango una pantalla bastante decente buena muy buena no pero buena correcta si es y yo creo que puede hacernos disfrutar de la experiencia multimedia con el sonido en la otra vez del teclado que suena bien no distorsiona apenas esto depende de la fuente por supuesto que tiene una duración de batería yo creo que puede ser suficiente para todo el mundo esto depende del uso que 5 horas y media 6 está bien desconexiones laterales también lo veo correcto simplemente el USB tipo C me faltaría la función de alimentación pero eso yo creo que ya son los procesadores de 11V generación que eso posiblemente traiga la función de carga que pedirle que punto negativo le puedo decir yo al portátil pues vamos a pensarlo porque son todos detallitos que me ha gustado que la pantalla tuviese mayor representación de colores un poquito más de brillo medio 250-300 es que ese tipo de brillo que son todas las táctiles tienen ese asim tiene ese tipo de brillo que a mi no me gusta para mi trabajo pero para otra persona otro usuario si es posible que le sea lo mejor el tema de la memoria RAM que no se puede ampliar pero eso ya muchos portátiles vienen así el Lenovo IDEAPA 5 el Asus VivoBook S533 entonces un detalle que deben tener en consideración a la hora de elegir un modelo u otro de cara al futuro a los Huawei también le pasa lo mismo que viene la memoria soldada disco duro solo para poder ampliar el disco duro tenemos que reemplazar el que tiene y viene con sistema operativo original que eso es positivo yo quizás este modelo es la pantalla algo que yo pueda criticar la pantalla el tema de la memoria RAM soldada y poco más por lo demás fuerte y fuerte las bisagras son fuertes porque necesitan que sean fuertes por el tema del 360 grados y vamos recomendable por eso caída de precio depende del rango de precio lo podemos criticar por una cosa o por otra pero en el que está yo creo que es un problema bastante redondo y que estaréis contentos con él como todo os puede salir bueno o malo eso al final es una suerte independientemente del coste del dispositivo terminar dando las gracias a todos los suscriptores que os estoy apuntando desde México desde Colombia Perú Argentina Chile a los de España por supuesto de aquí de la casa y animaros eso a suscribiros para apoyar al canal darle a me gusta que eso siempre viene bien para el tema de posicionamiento y nada mandar un fuerte abrazo que por lo menos en este hemisferio que pasemos un buen verano que estamos aquí sufriendo aquí en el sur de España con ahora mismo con la calor y que el tema del COVID también vaya todo bien en vuestros países y mandar un fuerte abrazo y nos veremos en otro vídeo saludos y saludos para todos